Alianza Petrolera visita a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá este sábado 14 de mayo. El partido se jugará a las 6 de la tarde y es válido por la fecha 20 de la Liga Bet Play de Mayor. Estamos pasando por un lindo momento, sabemos que el partido pasado fue un partido difícil, pero sabemos que matemáticamente aún todavía no tenemos las posibilidades claras, claras de clasificar, pero con la ayuda de Dios vamos a sumar ahí en Bogotá y podernos meternos en la fiesta en los cuadrangulares. Muy bien, muy bien. Siento que en lo individual muy bien, muy contento, logré marcar, logramos sacar la victoria. En lo grupal veo al equipo muy bien anímicamente, los muchachos están con una alegría inmensa y con las ganas de poder regalarle una alegría a esta ciudad. A la afición le quiero mandar un mensaje de agradecimiento. Nosotros, todos los partidos siempre contamos con su apoyo, con su aliento. Luego del triunfo frente a Once Caldas, la máquina amarilla se prepara para ir por la clasificación. Aunque es una plaza complicada por la altura, los aurinegros están concentrados en ganar. Cabe resaltar que una victoria o empate los pone a jugar los cuadrangulares finales. El equipo aurinegro tiene el objetivo de lograr por primera vez clasificarse en dos semestres consecutivos entre los ocho primeros. Bueno, como todos los partidos, siempre salimos a jugar una final. Sabemos que el día sábado enfrentamos un gran equipo, un equipo que tiene una base ya de hace dos años. Entonces, Dios quiera que sea un bonito espectáculo y bueno, regalarle y cerrar la clasificación de la misma manera allá en Bogotá. No, los compañeros y cuerpo técnico y directivo están muy tranquilos. Estamos muy a la expectativa de todo lo que nos ha dado. Sabemos que hemos venido trabajando con la mejor humildad. Por ahí hemos sacado resultados que la gente por ahí no creía o las otras personas por ahí no confiaban. Pero bueno, esto es el fútbol. Cada día que venimos a trabajar hacemos de la mejor manera las cosas. Y bueno, por ahí se está viendo el fruto de lo que hacemos todos los días. Dios quiera que, como le digo, sigamos unidos, sigamos de la misma manera todos luchando por el sueño que queremos. Alianza Petrolera actualmente se ubica en el puesto 7 de la tabla. Hasta la fecha lleva 29 puntos producto de 7 victorias, 8 empates y 4 derrotas en 19 partidos disputados.